Cargados de trofeos y medallas llegaron los niños que pertenecen a la Escuela de Tenis Club Miramar y que estuvieron participando este sábado y domingo en el torneo departamental de tenis efectuado en Bucaramanga. Tremendamente bien, es éxito total, dominio del Club Miramar en todas las categorías que se jugó el torneo departamental en 6 años, en 8 y en 10 años. Después de una preparación de casi dos meses, los talentosos tenistas arrasaron con los primeros lugares en diversas categorías. Desde la categoría de 6 años, el campeón fue Santiago Ravelo del Club Miramar, subcampeón fue Valeria García, el cuarto puesto fue para Juan Esteban Cañas y quinto para Marantón Escalante. En los 8 años, el primer puesto fue para Alejandro Jiménez, segundo puesto para Mauricio Martínez, el tercer puesto para Edgardo Zúñiga y cuarto de final Juan Esteban Jiménez. En 10 años, el campeón fue Sebastián Cárdenas, segundo fue Juan Pablo Peña y en cuadro B, el subcampeón en 8 años fue Andrés García y en cuadro B, en 10 años, la campeona fue Angie Furnieles. En todas las categorías fuimos protagonistas, primero y segundo puesto. Entre los triunfos obtenidos por los niños, se resaltan 3 campeones y 3 subcampeones en una destacada participación del equipo. Más o menos estaban participando 7 o 8 clubes y más o menos más de 60 o 70 participantes, era la categoría menor desde el departamento. En el torneo participaron un promedio de 70 competidores provenientes de diferentes escuelas deportivas del departamento.